Oración de la noche, jueves 21 de julio de 2022. Señor, gracias por tu bendición de cada día. Al llegar esta noche a mi habitación y disponerme a descansar, quiero entablar contigo un diálogo sincero y alentador. Pues eso es lo que busco, tener en mi mente y en mi corazón esas palabras de ánimo y de fortaleza para seguir cada día esforzándome por hacer tu santa voluntad. Pues yo no me siento seguro de las acciones que mañana ocurran en todo lo que tengo por hacer, pues no sé qué pasará y de qué manera. Lo que sí anhelo es que vayas conmigo a donde quiera que vaya, que puedas sentir tu presencia y apoyo en lo que realices. Gracias Dios mío por ser mi compañero de viaje en esta aventura que se llama vida. Fortalece mi caminar con tu bendición y ayúdame a ser feliz cada día de mi vida. Amén.